... Asistimos hoy a la celebración del Comité de Automoción... ...es un organismo que reúne a todas las principales firmas automovilísticas... ...así como a sus proveedores... ...y que canaliza el evento, la Asociación Española de Calidad... ...para ello y a través de la necesaria intervención de CTMES... ...con Patricio a la cabeza... ...han gestionado precisamente que una de estas dos reuniones anuales... ...se celebren en Linares con objeto de recopilar... ...y sobre todo mostrar y brindarles pues una serie de empresas... ...que hay en Linares y en el entorno... ...que con distinta catalogación en cuanto a sus posibilidades competenciales... ...desde las que tienen la ISO 9001 como las que tienen la ISO TS... ...que es la competencia más específica y de automoción... ...y el objetivo era que se fijaran en estas zonas todas estas personas... ...como digo, Mercedes, Ford, SEA y sus grandes proveedores... ...como puede ser Gestank que ya la tenemos aquí... ...y otras firmas de... ...y otras empresas de mecanizado que también tenemos en el lugar... ...para que las tengan en cuenta a la hora de la fabricación de sus proveedores... ...de sus pedidos y sobre todo ofreciendo las posibilidades... ...la tecnología con la que se cuenta... ...y todas las facilidades y bondades que puede dar esta tierra... ...en concreto como presentamos esta mañana en la incubadora... ...tenemos un ecosistema que puede favorecer la sinergia y la unión... ...el CTM con la Cámara de Industria, con la... ...por supuesto el Ayuntamiento Catalizando... ...y todos los demás agentes socioeconómicos de la ciudad... ...conjuntamente y sumando todos estos esfuerzos... ...tenemos que estar en estos foros... ...y por eso agradezco que CTM facilite este comité... ...la celebración de este comité en Linares... ...que siempre nos vendrá bien, porque tenemos que vendernos... ...tenemos que ir donde están las empresas... ...donde están las posibilidades de actividad empresarial... ...y sobre todo para reforzar la disminuida actividad... ...que podamos tener en la zona con los efectos de desindustrialización... ...que todos sabemos que sufrimos. Bueno, para CTM es un avión de importante... ...porque se reúne aquí en el campo científico tecnológico de Linares... ...pues la... ...como yo digo, toda la representación... ...había dicho el alcalde de todas las empresas automovilísticas... ...de España... ...y concretamente la Asociación de Calidad a nivel nacional... ...nosotros como CTM llevamos 10 años en ese comité... ...hay una persona responsable que es Gaspar Moral... ...que reúne todos los requisitos... ...para que esté al frente representando a CTM... ...y nos lo comentó hace un año que... ...con motivo del décimo aniversario de la creación de CTM... ...que había la posibilidad... ...de que se implantase esa reunión aquí... ...le dijimos que sí hacia adelante... ...y bueno, se han hecho cosas importantes... ...están reunidos ahora mismo... ...porque incluso la responsable de este comité... ...al inicio nos ha dicho que a lo mejor para el año que viene... ...programarían otro comité... ...no de calidad sino a lo mejor de seguridad... ...con lo cual es importante... ...que unamos esfuerzos entre todos... ...ayuntamiento, cámaras, la universidad... ...y yo creo que es importante para Linares... ...y prueba de ello pues que hoy aquí en Linares... ...estamos representando todas las empresas automovilísticas de España... ...y para nosotros es muy importante también... ...darnos a conocer a todas las empresas... ...como CTM está trabajando. ...van a hacer una visita... ...primero van a hacer una visita a los laboratorios del campo... ...después van a ver también las instalaciones de IMAXD... ...de lo que es CTM... ...y luego van a ir también al grupo SINNOVA... ...por lo menos que es darle una visión general... ...de cómo se está trabajando en este campo científico-tecnológico.